Luego de casi tres años de haber ocurrido el desborde del río Piura y posterior inundación, las destruidas calles de la urbanización Miraflores en Castilla serán al fin rehabilitadas. Así lo informó la representante de la Jubeco Miraflores, Ana Montes Agasco, quien manifestó que serán 53 las calles mejoradas por parte del gobierno regional. Bueno, ahorita están en plena verificación. El personal del GORE está haciendo estudios topográficos, haciendo encuestas con el fin de saber la opinión de los vecinos, ya que pronto, si Dios quiere, se van a reconstruir 59 calles de la urbanización Miraflores. Todo eso es con presupuesto del gobierno regional. ¿Cuánto es el presupuesto? Aproximadamente 22 millones. Según información del gobierno regional, se han realizado los estudios de mecánica de suelos de las calles deterioradas y ahora se trabaja en los ensayos de laboratorio para la emisión del informe respectivo. Ya se está elaborando y al parecer este fin de mes lo culminan, porque los trabajos iniciales se han hecho en todos estos últimos meses y en estos últimos días hemos visto que ya están finiquitando y según la información que nos ha brindado nuestra presidenta de la Jubeco, la señora Flor de María Infante, que ella es la que casi a diario visita el gobierno regional para hacer el seguimiento correspondiente, pues le han indicado que este fin de mes está listo ya el expediente. La dirigente vecinal manifestó tener sentimientos encontrados tras la noticia de la rehabilitación de las calles de Miraflores, pues pensó que la reconstrucción de Piura sería un proceso más rápido. Hay sentimientos encontrados definitivamente, porque pensamos que la reconstrucción iba a ser rápida, pero casi transcurridos ya tres años y vemos que por lo menos el gobierno regional ha asumido esa responsabilidad de rehabilitar las calles que fueron afectadas por la inundación y por las lluvias. Entre algunas de las calles a intervenir se encuentran los topacios, las esmeraldas, los rubíes, los brillantes, los cardos, las dalias, las acacias, los robles, los cedros, las sidras, los girasoles, José Olaya e Irazábal.